Buenas tardes, soy el doctor Arturo Vera Rojas. Hice la carrera de odontología en la UNAM en 1989. En 1993 egresé del posgrado de endodoncia de la Universidad de Toffs, en Boston, y desde entonces me he dedicado a práctica privada, dando clase en el posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y he tomado varios cursos de actualización en microcirugía. Actualmente estoy tomando un curso en la Universidad de Harvard, precisamente de farmacología. Este es un curso muy clínico, pienso yo, que es muy aplicable para dentistas generales, para especialistas y también para estudiantes, desde pregrado hasta posgrado, porque abarca no solo las bases de la farmacología que se aplican todos los días en la práctica privada, sino que también vemos mucho del manejo clínico de dolor, de trauma, de pronóstico en relaciones a endoperio, de pronóstico en relación endodoncia a implantes, odontología estética, etc. Entonces pienso que es un curso que he dado ya desde hace unos 10 años y que envuelve muy bien todo lo que desea alguien manejar sobre farmacología cuando se aplica a la odontología diaria. Hay mucha seguridad en la receta, en la receta de analgésicos, en la receta de antibióticos, mucha seguridad en la anestesia. Vemos un tema muy importante que es cómo resolver problemas de anestesia, sobre todo en molares mandibulares, que muchas veces son muy complicados. Entonces, como decía yo, engloba esta farmacología y para que el estudiante o el especialista esté muy seguro de los medicamentos que recetan y además qué tanto pueden chocar con medicamentos que manden cardiólogos, psiquiatras, otro tipo de ramas de medicina. Es importantísimo, hay que estar todos los días porque, sobre todo en farmacología, pero al igual en odontología, todos los días, todos los años hay nuevos conceptos que mejoran la calidad de la terapéutica y los tratamientos clínicos. Entonces, en realidad es algo que no acaba, por eso hay que estar encima de la educación continua diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!